El río Chiquito Santa Cruz en el Isocharros A un servicio estado del Isocharros Ya nada más como se ha desbordado el agua Está muy fuerte Faltan autoridades de este lado Ojalá Protección Civil se haga presente La ausencia es notoria Está muy feo el lugar Pues los hechos hablan por sí mismos No hay palabras para describir todo esto La gente ha salido de estos hogares Allá vemos cómo está un carro Está todo inundado La colonia que es entre Santa Cruz Sí, la 5 de mayo Colinda con Santa Catarina Estamos viendo cómo la empresa Nissan Tuvo que sacar sus carros Volkswagen, perdón De su agencia Están todos ahí porque se mojaron Las lluvias se están arrasando Si usted nota los carros que se han alineado Son de la Volkswagen Son carros de demostración Son carros nuevos Ahí vemos a uno Y bueno, todo es una hilera Los carros están aquí Acomodados Porque se mojaron El agua entró Hasta los Este Los lugares donde estaban Es una alberca La que se encuentra dentro de La Volkswagen Seguimos informando Los carros están aquí 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 Gracias por ver el video.